...imputabilidad a partir de los 15 años, este proyecto que viene trabajando el presidente Mauricio Macri junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que ha hecho mucho ruido, no solamente en Capital Federal y alrededores, sino también en el interior de la República Argentina. Porque luego de anunciar que se va a implementar el uso de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, el gobierno nacional dio otro paso en cuanto a la seguridad. Quiere reflotar un proyecto que tuvo su planteo inicial en el año 2017 por el propio presidente Macri, un nuevo régimen penal juvenil. Este proyecto intenta bajar la edad de imputabilidad a 15 años, por eso Macri planteó enviarlo al Congreso para que finalmente se intente reunir consenso con la oposición y luego ser aprobado durante las sesiones extraordinarias del mes de febrero. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Germán Garabano, lo trataron en el cónclave del viernes encabezado por el jefe de gabinete, Marcos Peña, por la ausencia de Macri por sus vacaciones, esto fue en la Casa Rosada. Bullrich había planteado que la edad de imputabilidad se bajara a 14 años, pero finalmente se dio conformidad a un límite moderado de 15, según lo que establece este proyecto que vendría a reemplazar a la ley 22.278, vigente desde 1980 en plena dictadura. Esto prevé un sistema de escalas, a los 15 años los chicos serán imputables solo por delitos considerados graves, homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a 3 años y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a 10 años. El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto es en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley que prevé la creación de un fuero de menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad. Para eso, el gobierno propone que se conforme una comisión de implementación.